Vamos a ver, la recta de los números reales Tiene aquí el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, menos 2, menos 3 Tiene en medio un montón de números, ¿vale? De hecho, entre 0 y 1 hay infinitos números El 0,5, el 0,75, el 0,231, ¿vale? Entonces, un intervalo puede ser abierto o cerrado Vamos a ver los tipos de intervalo que hay Puede ser el intervalo AB El corsete significa que está cerrado, es decir, que entran los números A y B Y esto se puede representar también así A menor o igual que X, menor o igual que B Esto quiere decir los números que son mayores o iguales que A Y los números que son a la B menores o iguales que B O sea, los números están entre A y B Si tú haces una línea, pues pones aquí el A y aquí el B Y yo lo señalo con un chupachú Si lo pongo relleno al chupachú, es que entra el número Entonces, ¿qué números son estos? Pues estos son Si yo te pongo, por ejemplo Del 5 al 9 Estos son los números que son Mayores o iguales que 5 y menores o iguales que 9 ¿Vale? Si lo represento en forma gráfica sería esto 5, 9 Ojo, cuidado Esto es el 5 Pero también el 5,01 El 5,2 El 6, el 7, el 8 El 8,9 El 8,99 Y el 9 también ¿Vale? No, no Solo para que tú lo veas Tienes que poner esto Que es lo que te van a pedir Ahora, ojo, cuidado Puede ser un intervalo abierto Si yo te pongo Paréntesis significa abierto Si yo te pongo esto, quiere decir que entran todos los números que están entre el 5 y el 9 Pero el 5 y el 9 no En este caso entre A y B Y yo lo pongo abierto Un sub a sub abierto A y B Si yo te pongo Del 5 al 9 Entonces sería 5 menor que X menor que 9 Entonces esto sería ¿De el 6? No, de tú no Eso es lo que te quería explicar Que la gente tiene esa idea No, no, no No Tienes que tener en cuenta Que el 5,01 también entra El 5 no Pero justo después del 5 ya sí entra O sea, el 5,5 no Pero el 5,00001 ya entra O sea, que entran todos los números que hay aquí El 5 no Pero este ya sí Y el 6, el 7, el 8 Hasta el 9 casi Pero el 9 no entra O sea, hasta el 8,99 99 Todos los 9 que le quieras poner ¿Vale? Entonces es un fallo muy común Que la gente No, desde el 6 hasta el 8 No Por ejemplo, tú imagínate que La categoría Levin De los niños del fútbol Que no sé qué da será Pero da igual Son de 5 a 9 Imagínate Pues aquí podrían entrar Los que cumplen años a ese día ¿Vale? Los que cumplen los 5 años entran Y son a Levin Hasta el día que cumplo el 9 años Incluido el día que cumplo el 9 años Ya el siguiente día Ya son la siguiente categoría Aquí no Un niño no puede hacer Levin Hasta el día siguiente de su cumpleaños El día de su cumpleaños no Y el día de su cumpleaños De 9 años ya no es a Levin Ya es la siguiente categoría Ya es la siguiente categoría ¿Vale? O sea que el 5 y el 9 no entra Le copia esto Y luego lo hay Por un lado y por el otro Pues abierto por un lado y cerrado por el otro Y al contrario Por ejemplo Imagínate que va una discoteca y una discoteca especial Vamos a ver como es la discoteca Vamos a poner cerrado por aquí Y abierto por aquí Estos serían los números que son menores o iguales que A Y menores que B ¿Vale? O sea que aquí sí entra la A Pero no entra la B ¿Vale? Entonces esto Por ejemplo Imagínate que te ponen En esta discoteca pueden entrar desde 18 a 65 años Un pone ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede entrar? Pues puede entrar un chaval que cumpla su cumpleaños ese día ¿Vale? Ese día que tiene su cumpleaños puede entrar Sin embargo Si yo quiero ir El día que cumplo 65 Para celebrar que me jubilo no puede 64,99 Pero el día justo Como sea mi cumpleaños día ese Me dicen fuera Ya tiene 65 ya no puedo entrar Otro caso distinto sería este El caso opuesto Uy he puesto Quería poner a B aquí Abierto por A Y cerrado por B Esto sería Igual pero al revés Es decir El día de tu 18 cumpleaños No puedes entrar Pero el día de tu 65 cumpleaños Si Si te cumple año este día Ese día no puedes entrar Puede entrar el día siguiente Pero ese día no Y el día que te jubila Si puedes entrar Que no sé quién irá ¿Qué es lo queronta?